Mantenemos tu señal Ricardo, mantenemos eso. Me permiten saludar a la señora Mirta Maidana Lugo, la sobrina de don Fernando. Hola señora, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, para todos los que están sintonizando el tan prestigioso canal. Muy amable señora. Le queríamos preguntar, supongo que ustedes han de saber, nos preguntábamos nosotros acá por qué van a moverle a don Fernando, si está ahí. Y nos explicaban que aparentemente en el otro sanatorio tienen un equipo para hacer algunos estudios más específicos. No sé si le explicaron a ustedes, a la familia, la razón del por qué tienen que mudarlo. Sí, correcto, correcto. De hecho, yo estoy en la ciudad de Encadenación. Estaré viajando las próximas horas también, muy preocupado por la salud de mi tío. Como ustedes sabrán también, he perdido a mi madre hace pocos meses. Ellos eran muy compinches, muy su mamá guasú. Y creo que todo eso también le afectó muchísimo en su momento a don Fernando. Específicamente lo que sé es que lo van a trasladar así, porque tienen la mejor tecnología también para los estudios específicos que él requiere en este momento. También tengo una hija médica acá a mi lado y estábamos cuestionando la razón de la movilidad de un paciente, ¿verdad? En esas condiciones, pero según nos explicaron es para mejor tratamiento. Es para bien, es para bien, entiendo. Entiendo ahora, no sé si en estos días, en las últimas semanas, pudiste coincidir con tu tío, sobre todo para intentar saber cómo lo veían ustedes. Estaba igual, estaba más gordito, bajó un poquito más de peso, como comentó el doctor Querey. ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, se estaba quejando un poco él de que estaba con un sobrepeso, que tenía que cuidarse más en las comidas. Estaba en eso, ¿verdad? Sí, lo vi, lo vi hace pocos días, estuvo por encarnación, viene siempre acá. Y yo creo que muchas cosas tuvieron que ver en esto, el estrés, todo lo que viaja, todas las presiones que tiene encima, acuérdense que es un sobreviviente de una enfermedad también no muy buena. Y todo eso quizás haya dejado alguna huella en su salud en estos momentos, digamos eso, ¿verdad? A mí me habían comentado, señora Mirta, que él llevaba un cierto cuidado en los últimos tiempos, había llegado a bajar 10 kilos incluso, pero en los últimos tiempos recuperó todo aquello otra vez. No sabemos si la campaña lo tiene muy, muy, digamos, pendiente y descuida esa cuestión, pero había recuperado nuevamente todos esos kilos que había perdido. Sí, estaba un poquito preocupado por su aumento nuevamente de peso. Estaba preocupado por eso, sí. Estamos muy pendientes de la encarnación también. Estoy en contacto con mis primos que están ahí acompañándole. Estamos en oración constante, en familia, en comunicación, esperando su pronta recuperación, por supuesto. A ver, ¿ustedes cuándo salen, Mirta, cuándo con esa comitiva? Porque es importante que estén acá, que esté arropado. Seguramente hay decisiones que se tienen que tomar y la presencia de los familiares más cercanos, estoy seguro que va a ser muy importante. Sí, yo estaré viajando en las próximas horas. Tengo también que organizar un poco aquí la cotidiana de mi vida, ¿verdad? Tengo también un padre muy grande ya, hoy estaba con un problemita de salud. También yo soy la responsable de él en estos momentos y voy a tener que acomodar un poco todo eso para viajar. Pero sí, lo estaré haciendo en las próximas horas. De los datos que le pasaron a ustedes, todo esto al menos se va a hacer en Paraguay. Digo esto porque eso que mencionabas, Mirta, que tuvo que irse en aquella vez, incluso a Brasil para el tratamiento. Esta vez nada todavía no se habla de mudarle a otro país ni nada por el estilo, ¿no? No, no, no. Absolutamente nada. No se ha tomado todavía ningún tipo de decisión. Está su médico cabecera a su lado, el doctor Querey, están evaluando su estado. Yo creo que está muy bien dentro de todo porque muy buenos profesionales lo están asistiendo. Tal cual, tal cual. Doña Mirta, gracias por atendernos.